Música Yo no canto por vos, te encanta la samba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te encanta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Sambita cantar, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Como a esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que esta vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Sambita cantar, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Gracias 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 Gracias